los compañeros de trabajo no son tus amigos comenzamos el vídeo después de la intro buenas tardes bienvenidos a mi canal de cultura hoy vamos a hablar de la segunda parte que ha tenido cierta ciertas visitas la segunda parte de los compañeros de trabajo no son tus amigos bueno llegan las vacaciones llegan los días libres y cuando hay que cambiar los turnos y los días de trabajo con compañeros de trabajo que pasa que desaparecen los compañeros de trabajo los compañeros de trabajo muchas veces te utilizan van de colegas quieren quieren parecer que son tus colegas cuando ellos solamente buscan su propio beneficio en el momento en que tú les pides algún cambio y ese beneficio no les afecta a ellos desaparecen saceros tontos igual que muchos compañeros que cuando hablas con ellos te hablan porque estás en ese momento ahí y luego le ves por la calle y hacen como si no existieran por no hablar de algunos vecinos que les ves en los alrededores del vecindario y te dicen hola les ves a un kilómetro y medio a dos y ni caso bueno pues eso los compañeros de trabajo pues muchas veces están ahí porque son coincidentes laborales estamos hablando por ejemplo de las vacaciones que llegan a las vacaciones pero bueno es a lo largo de todo el año o sea es una idea inconstante que están ahí en el trabajo están en el trabajo te hablan te piden cosas y luego ni fu ni fa así son así son los compañeros compañeros de trabajo hay algunos que se salvan pero se tienen que salvar cuando les pones a prueba cuando tú necesitas un cambio de verdad el cambio a ellos no les beneficia pero lo hacen porque son verdaderos compañeros de trabajo no son basura sabes por eso hay que seleccionar bien a la gente tanto los trabajos como fuera poner esa prueba cuando tú necesitas un favor que estén ahí sabes que estén ahí siempre sabes no me vale estar siempre de buenas para salir de fiesta ni para ni para cuchillos ni para hablar cuando estás aburrido ni coincidentes laborales a mí me valen cuando se necesita un favor de verdad y ahora mismo en las vacaciones pues hay veces que se necesitan favores por temas de las vacaciones de edad libres pues es un buen método es una buena prueba para ponerlos a prueba y para decirles mira necesito este favor hazme este cambio pues ya sabes si no te quieren hacer el cambio pues ya sabes que esos compañeros no son de fiar habrá alguno si puede que los haya hay pocos sabes pero si de verdad vas y no hay ninguno pues no hay ninguno no pasa nada sabes habrá alguien pero se tardará en seleccionar a la gente un poco de más tiempo del normal y ya está y ya están los compañeros de trabajo por los otros pues estar ahí y como si no existieran uno a su trabajo y ya está sabes así que nada espero que les haya gustado este vídeo de segunda parte de los compañeros de trabajo no son tus amigos gracias